Nuestra música latina por excelencia es la salsa. Unos la denominan como anfroantillana, otros afrocubana, afrocaribeña... Hasta que se aceptó como salsa más por una tendencia a expresar el sentir del barrio latino de todo latinoamericano, pero más que todo como se desenvolvió en Nueva York. Y pues así con este expresar nacieron sellos y bandas grandiosas con trayectorias largas, pero también otras que aportaron de manera muy mínima, pero de manera exitosa. ¿Por qué? Porque era la cara del barrio. Hoy vas a conocer una de ellas que dio mucho de qué hablar, así que en así empezó la cosa, te lo cuento. ¿Qué tal mi gente rumbera? Helldress Music por esta esquina y hoy conversaremos de una de esas orquestas que pertenecen a ese grupo de culto, la cual es el movimiento underground que a muchos nos gusta. Te hablo de la orquesta Narváez, una banda con la propuesta callejera Insigne, el cual es el trombón. Pero antes quiero que visites a nuestros amigos de Salsa Me, que ya que estamos hablando de propuestas, entonces no hay una mejor que la de llevar la salsa en el pecho con estos modelos de camisetas. Así que compra la que más te guste, aún está activo el concurso del Héctor Lavó Pack, visítalos y que viva la música. La enigmática orquesta Narváez. Tal como pasó con la conspiración, esta banda fue influenciada directamente por la callejera Imagen de Willy Colón y Edi Palmieri, típicas referencias que siempre denotaban rebeldía. La Narváez inició en los comienzos del 70 y tenía como líder a Dougal Narváez, quien ejecutaba el trombón, el instrumento que identificaba a la salsa y a los músicos de esa ciudad. De modo que desde Brooklyn conformó una banda que tenía como sello a dicho instrumento. Ahora, ¿cómo fue que se coló este sonido y arraigarse al gusto del salsómano? Pues todo se debe a la influencia de Dougal Narváez, que nace en Brooklyn en el 56 y se vio directamente influenciada por el movimiento hispánico, y de Spanish Harlem, y también de la misma Harlem, que abarcaba mucho el funk y el soul, por lo que desarrollaron un estilo partiendo del bugalú, que absorbió también de la cultura latina y la comunidad afro de New York. Esta es una de las razones por las que cajó perfectamente. Así fue que por ser una banda local del barrio y para el barrio, y con la cotidianidad expresada en sus letras, obtuvo la aceptación del público. Y es por esto que se coló muchísimo. Debido a ello fue que en uno de esos toques, en un club nocturno, fue descubierto por el productor Richie Bonilla, digamos que el promotor de casi todos los duros como Ray Barreto, Ismael Rivera, Rubén Blades, Héctor y el mismo Willy. O sea, la gente de toda la salsa. Bueno, casi. Con esta promoción logró firmar con el sello Tico en el año 74, y el año siguiente sale el disco de culto Reincarnation. El proceso de demora, o sea, prácticamente un año, fue porque Tico estaba en el proceso de venta al Emporio Fania, sin embargo el disco sale bajo el sello Tico. Para entender qué hizo especial a la orquesta Narváez, tenemos que pasearnos un poco por ese característico álbum. Hablemos del tema que le da el título, Reincarnation o Reincarnación. Es un tema que desde el vamos se nota la presencia juvenil en los coros y el vocalista. Algo que sí destaca muchísimo es lo pesado de los arreglos en los trombones, o sea, dejando saber y sentir la melancolía del tema. Solo escucha esta parte final. Ahora bien, pero el material del disco es bastante variado, puesto que tienes un tema llamado Obras del Tiempo, que lo considero sumamente curioso, puesto que tienes una intro y un desarrollo en el inicio de los trombones de más de minuto y medio, y el tema en varias secciones parece ir en contratiempo, y también con la clave cruzada, pero se siente que fue de manera muy intencional. Igual que los coros es extremadamente experimental. Escucha. En pocas palabras, la orquesta Narváez en esta producción te deja en claro que el protagonista no es el cantante, sino el trombón. Por eso su pesadez y su acidez. ¿Y sabes por qué su sonido era tan único y tan original? Porque además de lo grueso y contundente que cantaban los trombones, porque realmente participaban más que el mismo cantante, resulta que las armonías en el piano, precisamente el señor Johnny Carro, tocaba totalmente al revés, o sea, con la derecha y las notas altas hacia las bases, mientras que los solos lo hacía con la izquierda y los graves. Pero parece que daba la impresión de que no sabían tocar, pero no. Todo fue desde el inicio intencional. Era una propuesta original y Narváez apostó en ella, y así la gente del barrio también lo aceptó, y con mucho gusto. La pregunta es, ¿por qué si fue tan aceptado este material no grabaron más? Sencillo, historia conocida. Recordemos que el objetivo del sello Fania ya para mediados del 75 era promover a su staff fijo de músicos, o sea, estaba muy lejos de promover el talento emergente, y muchas veces firmaban este talento para dejarlos congelados y engavetados. La Narváez fue una de esas tantas víctimas que se mantuvo de muy bajo perfil, al punto que se llegó a decir que los integrantes habían fallecido en un accidente aéreo, otros que fue en un barco, prácticamente fue un boicot, o sea, no tapemos el sol con un dedo. La excusa de Pacheco, quien era el director, era el que el disco carecía de talento, y esto lo afirma el mismo Narváez. Por eso lo hicieron a un lado. Cuando yo entré a la oficina, tenía el disco puesto y empieza a tocarlo, y en verdad dice, ¿qué carajo es esto? Intencionalmente yo cambié la clave en ese tema. La clave cambia. Sí, eso para cualquier joven es un golpe, pero yo siempre me he considerado músico. Digamos que este boicot aisló al de la música del mismo Duguel Narváez, y la banda, bueno, se desintegra. De esta manera Duguel se une al ejército y luego al FBI, pero el disco se mantenía parte del movimiento coleccionista y underground, y Duguel seguía escribiendo a pesar de no dedicarse a la música. Pero esta dedicación le dio la oportunidad por renacer, y realizó por fin una segunda producción, llamado 65 Infantería, una conmemoración al regimiento de voluntarios puertorriqueños del ejército de Estados Unidos, que también participaron en las dos guerras mundiales y en la de Corea. Pero aquí no estaban los primeros integrantes. O sea, ya esta era una banda donde cantó Frankie Vázquez, sobre todo ese temazo llamado Vamos a Gozar. Escucha este pedazo. Y en este disco tenían como segundo trombo a Reinaldo Jorge, en las congas tenías al señor Milton Cardona. O sea, ya el concepto era más en clave, pero igual era contundente. Lo novedoso y sorpresivo fue que luego de que la fanea vendiera su catálogo, este material antiguo del primer disco volvió a agarrar una nueva difusión, como mucho del catálogo que no era promovido, creando curiosidad en Latinoamérica, sobre todo en Colombia. Y cuando entró el nuevo siglo, la Narváez era aclamado sin siquiera existir la banda. ¡Ja! Imagínate eso. De hecho, se pensaba que era una banda nueva. Hasta que los promotores de un evento llamado Las Leyendas Vivas de la Salsa, especialmente el señor Edgar Berrío, movió cielo y tierra para conseguir al mismísimo Dougal para conformar a esa banda de nuevo y presentarse en vivo. Así fue que a través del trombonista Reinaldo Jorge, quien ya había participado con la orquesta, en esta nueva producción, en la segunda, sirvió de enlace. Y el detalle es que cuando Edgar, o sea, el organizador de este evento, localizó a Dougal para contratarlo, se encontró con la respuesta de que la banda no existía. O por lo menos, bueno, la vieja. Pero las ganas por hacer música permitió que Dougal encontrara a los viejos integrantes y la condición era volver a tocar el repertorio del primer disco. Y así lo lograron. Revivieron y por primera vez, luego de qué sé yo, 40 años. O sea, se presentaron en vivo y ese público de más de 10.000 personas hasta lloró. O sea, un concierto que reunió bandas underground, pero también allá conocidos como Larry Harlow. Según una anécdota que nos cuenta el mismo Edgar, fue que la presencia de una artista fania fue un desafío y también una justicia divina. O sea, una venganza musical, pues. Porque el sonido que la gente esperaba fue la Narváez, por lo que la orquesta Harlow casi que fue su telonero. Una muestra de que la música no se debe subestimar y que todas tienen su público, por lo que las propuestas son totalmente válidas, pero sobre todo cuando se hace con pasión. Un agradecimiento al señor Edgar Berrillos, quien nos suministró contenido para este video y promotor de las leyendas vivas de la salsa. Si te gustó este contenido, suscríbete a mi canal. Espero me sigas en Instagram, que ya estamos preparando contenido para allá. Apóyame en Patreon para contenido exclusivo. Soy Gélder's Music y nos vemos para la próxima. ¡Saa! ¡Que viva la salsa underground, papá!